A ver, hoy se está haciendo una especie de presentación, salida del centro, porque casualmente estamos en la misma manzana, a una esquina está el conservatorio y a esta esquina está el spaichove, y por hacer una especie de simbiosis, de trabajo, de salir nosotros del conservatorio para mostrar a la gente joven qué es lo que hacemos allí, y en fin, estar dispuestos, tanto ellos como nosotros, a hacer intercambios culturales. Los que están tocando ahora mismo, es un grupo de jazz, que son de exalumnos del centro, ya terminaron con nosotros, y por otro lado va a haber una pequeña interpretación de un grupo de percusión, todos del centro, y de un alumno pianista. Este es Carlos Zou, un chico muy aventajado, la verdad es que es un prodigio, y en fin, vemos que tiene muy buenas expectativas en un futuro, y el chaval, la verdad es que desarrolla un gran talento. Nosotros siempre, desde los inicios del conservatorio, hemos tratado de abrir el centro a todo el entorno, de hecho, sin ir más lejos, pues, el mes que viene, el día 27 de marzo, tenemos un concierto extraordinario, por la razón de la, digamos, inauguración de un paso doble, que se llama El Empastre, el concierto está dedicado a la banda de El Empastre de Catarroja. Ya hicimos, hace unos años, le hicimos un homenaje, y ahora, al descubrir este paso doble, hemos hecho un trabajo de investigación, y lo vamos a estrenar el día 27. Y por otro lado, de cara también, eso en cuanto a la localidad, pero de cara a los alumnos, y crear un poco de interés en la gente joven, en el sentido musical, vamos a organizar también, el día 8 de mayo, tenemos en el TAC, una ópera, donde cantan alumnos pequeños, de grado elemental, y va a ser una ópera, que se llama Brundibar, y la vamos a poner en conexión con todos los colegios de la localidad, incluso de los alrededores, para que ellos vean realmente qué es lo que se hace en el conservatorio, y que disfruten de la música, y al mismo tiempo nosotros captar alumnado. Están todos invitados, o sea, el que quiera acudir a estos eventos, simplemente tiene que presentarse en el conservatorio, y solicitar una entrada en conserjería, que está todo el mundo invitado. Pues hoy nos han agrupado un profesor de aquí, de Vicente David, y ha llamado a mí y a un compañero mío, que somos exalumnos del centro, y nada, pues hacer un poco de música, que para eso estamos, un poco de jazz. Pues la verdad es que es muy hospitalaria, y yo estoy encantada. Sí, la verdad, o sea, siempre ha sido así, y la verdad es que es como en casa, como en casa siempre. Hemos tocado un tema latín, que se llama Blubosa, un tema más lento, que se llama I could happen to you, y un tema más rápido, que se llama There will never be another you. Todo acabado en you. Es un estilo de música un poco más diferente, más liberal, por así decirlo, debido a su historia y todo eso, y te hace sacar algo de ti que no sabías que estaba dentro, pero cuando lo sacas te sientes muy bien. Al fin y al cabo es la función de la música, pero con otra sonorita, otro estilo. Os animo a que lo probéis.